Bueno, estamos aquí en la playa Monkey Eats para cantar el Trolololo En breve, estoy calentando motores ¡Esto es la canciona de la delENCE! LA 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 ¡Lo lo 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 lo! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! ¿Estásouble? ¿Estás esa? Toma mira que estoy plutôt. Vamos a cantar el Trololololo para Guanajuato. ¿Vale más alto? ¿Vale más alto? ¿Vale más alto? ¿Para qué tiene que ser así? A la cara ahora, por la cara ahí. Y de lado, así. Tiene que ser la cara de lado, así. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!